¿Cómo están los empleados en este momento? Bueno, en este momento estamos esperando paritarias, porque ya comenzaron a pasar. Hemos tenido este año un año atípico, muy atípico. Normalmente nosotros vamos teniendo paritarias, que son porcentajes de aumento, que pasan automáticamente al básico. Este año hemos tenido aumento por trimestral, y en el primer trimestre, estamos hablando de enero y febrero, 20% y 17,5%, todavía no han pasado al básico. Van a pasar al básico, dividido en 3, este 35%, más de 37%, se va a dividir, pasarlo al básico en 3 veces. Sería septiembre, octubre y noviembre. ¿Qué va a significar eso? Ya no vamos a cobrar todo el dinero, porque al pasar al básico está sujeto de las retenciones correspondientes. Entonces estamos esperando las nuevas paritarias, ya están en conversaciones, no sabemos cuánto va a ser, normalmente ronda un porcentaje cerca de lo que se ha determinado que ha habido inflación, así que pensamos que va a ser alrededor del 4%, y eso va a contrarrestar en los sueldos nuestros, porque nuestros sueldos todavía siguen estando por debajo de la línea de pobreza en su mayoría. ¿Han habido algunos inconvenientes con algunas empresas? Tenemos inconvenientes desde siempre. Las empresas que hemos tenido inconvenientes son empresas de limpieza, básicamente. Tenemos Vicar, que les debería, desde junio, bueno, se ha conseguido, por trabajar en conjunto con el gobierno provincial, se ha conseguido que les termine de cancelar junio, les termine de cancelar julio. Falta Aguinaldo y falta todavía el mes de agosto. Hemos conseguido que Proceto, una empresa de limpieza que está en el Rauzo, desde ayer comienza a cancelar el mes de agosto y hoy día finalizaría. Tenemos inconveniente por ahí con Continente que va pagando en forma semanal. Tenemos inconveniente con el chileno que no entrega uniforme, Cabral que no entrega uniforme. Tenemos inconveniente por ahí con Casa 2000 que hay una persona, una mujer que realiza fugamientos del personal. entrega de PP. Inconvenientes tenemos en forma permanente. ¿Cuántos empleados han perdido su trabajo? Bueno, llevábamos más de 100 personas que habían perdido su trabajo. La semana pasada en Call Center le quitaron, o sea, le quitaron, no le renovaron, no es que le quitaron, no le renovaron la licitación que se venía renovando inclusive en forma mensual y quedaron ahí 12 personas, pero de esa empresa ya se habían despedido cerca de 40. Al abrir el otro Call Center por un trabajo interno, se logró que de esas 12 personas todas pudieran trabajar y se recuperaron de las otras que habían cedido o despedido. y así que alrededor de 25 logramos reinsertar laboralmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!